Muy buenas a todos, estamos aquí en Kaya Go Uruguay con un nuevo video y esta vez les traemos una pequeña travesía conociendo la isla San Francisco nos vinimos hasta acá a las primeras horas de la mañana y ahora estamos disfrutando este entorno natural así que quédate en Kaya Go Uruguay y no te pierdas este video Gracias por ver el 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 video Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, hazlo en la parte de abajo o en el enlace que queda en el video y seguinos también en nuestras redes sociales en Kaya Go Uruguay Esto fue la travesía y la isla San Francisco ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.